¡Hola jóvenes amantes de Tejimon Universe! Estamos aquí buscando a todo lo gomimón que hay por aquí, madre mía Uy, ¿verdad? Bueno, por ahora vamos a coger esto Bueno, si recordáis estamos buscando a Cayo Y para... Ah, y digo que ha pasado Y para poder pasar tenemos que volver al mundo real Donde no hay gomimón Donde no hay gomimón Vale Y donde haya muros habrá cabemons Esto me recuerda a un puzzle ¿Te puedes apartar? Sí Gracias O sea, es un pequeño puzzle Pero puzzle chillito Porque, bueno Ya estamos aquí ¿Me dejas coger eso? Sí Gracias Los cabemons son amables Se apartan Sí, dicen, lo siento Y se apartan Pero los gomimón tenemos... Pero ¿y si uno más no se encuentra a la pared? Dice, oye, que no puedo volver a casa Vale, hemos llegado Vale El ordenador dice que ya no quiere grabar más Es eso, la casa hasta que está al pie de la montaña Y que, bueno, es la casa de Cayo Estará en casa, Cayo No se habrá perdido Vale, está bien Vale, nos teletransportamos Somos un Cruisin, ¿no? Como decías ¿Qué? Los que hacen manifestaciones Ah, Scratch Bueno, no se desustantara persona Bien, loguimón Cayo ahora parece que no está en casa Así que dice Bueno, pues si no está en casa ¿A dónde deberíamos ir? Como no conocemos a los demás que viven en casa Sería un problema, claro No, aún así es un problema Porque no saben dónde está Dice ¿Y ese sonido de ahora qué ha sido? ¿Viene de la máquina expendedora? Que hay una pre-drive Va, es un sonido de estos que no le gustan Hay un olor, si lo recordáis Desagradable Cuando hablas de un olor desagradable ¿Te refieres a ese olor que sueles percibir? Y dices, sí Pero esta vez es inesperadamente fuerte Y dice, ¿es posible? ¿Es posible que tal y como ha hablado Tal y como ha dicho Oji Es el causante sea Bairamón? Sí, Bairamón es posible Vale, pues entonces Me preocupa dónde está Cayo Si, claro Si Bairamón ha infectado Algún se infectara Algún Amón Sería un problema Así que vamos a investigar Esta máquina expendedora Vale Una misión de nosotros mismos Bien, vamos a investigar Y ver si hay una mazmorra Y nosotros mismos nos damos la experiencia Y nos damos la recompensa Como mola, ¿no? Lo tenemos guardado, ¿no? Queremos ir al campo R, sí Pues aquí estará nuestra amiga, ¿no? Cayo Se habrá perdido Se habrá metido dentro de la máquina expendedora Al lado de su casa Claro, exactamente Lo típico suele pasar Vale, aquí tenemos media Buscamos gaming, ¿sabes? En todo caso Porque gaming es off-mon Si algún día lo encuentro es off-mon Sí, claro Media Regamento de media Media, media, media Madre mía, que laberinto, ¿no? Me he equivocado Sí, sí No pasa nada Esto es rápido Eipa Sí, que sí ¿Qué nos ha dado? Parche de... No Sí, un parche de estos de versión Versión Teorías son buenos Y debería usarlos Pero no veo tanta diferencia De usarlos a no, ¿sabes? Así que paso por ahora Pero es el estratega, ¿no? Vamos bien con lo que vamos Vale, y nuestro enemigo es... Ah, Cayo Está ahí Cayo Exactamente Y con Copimón Sí, pero Bayramón Es capaz de algo, ¿no? ¿Avanzar? Pues sí, venga Hola Caracola Ha infectado Ha infectado a Copimón A Copimón Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Dragon Es Spiramón El virus La aplicación de virus Está claro que O sea, como yo pensaba El olor Este... Bueno, el olor Extraño Raro Salía de... De Saladable Salía de... De este De este De Bayramón Y dice Dragon, ayúdame Es mi... Mi Copipemón Está... Y dice Cayo ¿Qué ha pasado? Y dice Yo encontré a Bayramón Y... Para... Para... Desinfectarlo O sea, quería Desinfectarlo Para que Oji-sama Estuviera contento ¿No? El olor que yo quería hacer Entonces... De repente Mi... O sea, Bayramón Emitió un... Gas Un poco raro A Copipemón Vale, lo emitió Bueno, lo lanzó Y entonces se infectó Dice ¿Qué? Un... Lo ha infectado Dice Copi, Copi Copipemón Dice Eh... Eh... Está raro Te has... Sí, te has vuelto raro Dice Copipemón ¿Qué pretendes hacer? Va a copiar los virus Uy, va Sí Dice ¡Wow! Han aumentado los... Bayramón Claro, porque Mediante la habilidad De copia De Copipemón Los virus Los Bayramón Se han copiado Copi, Copi Copipemón Para No Más Madre mía A la película de Digimon Fukiji Doble Triple Cuádruple Aquí los contadores de virus Va y... Va y doble Eh... Dice No, no puede ser Esto pinta mal Bayramón está aumentando Cada vez más Y dice Bueno, pues Ahora que tengo De compañero A Copipemón Eh... También Sí Mmm... Claro Ahora dice Se ha aparecido El Apply Driver Y con el Copipemón Que es su compañero Pues lo ha Podido utilizar Y, ¿no? O sea, es la información Que él tenía Y la ha podido usar Y además Mmm... Mmm... Dice que Mmm... Conseguirá Que toda la avenida Jongen Con... Mmm... Se acabó Vamos a decir La... La... Ahí, la paz En la avenida Jongen O sea, lo que va a hacer Es... Sí, sí, sí Claro Y se va Ahí, 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 ahí Madre mía, madre mía Ah, y se va Y... ¿Vairamón ha huido? Si seguimos así Vairamón va a seguir aumentando Logimón Tenemos que alcanzarlo Y dice Vale, entendido Lo primero es que eliminar Pero... Eh... Parece que no podemos Copi, 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 copi Por favor, dragón Eh... Devuelve a... Copipemón A Copipemón A mi Copipemón A como era Al amable que era antes O bueno Y dice Mmm... Bueno, tenemos que hacer algo Para... O sea, primero Tenemos que hacer algo Con Copipemón Así que... Claro, y... Si no, no podemos O sea, hasta que no hagamos Algo con él No podemos alcanzar A Vairamón Así que no hay más remedio Vamos allá Vale Es que lo primero que hay que hacer Es ir a por el que clona Luego ya iremos a por los clones Exactamente ¿No? Sí Vale Eh... ¿Qué podemos usar? Nos apetece un amo nuevo Que no usamos mucho A tu verás A tu elección Venga Pues... Este, me gusta mucho O será el mismo que uso siempre No Siempre digo Este que es nuevo Y al final uso a Desmond Lemon y Beautymon Que esto no es... A Desmond, creo O Yamon Eh... No sé quién era Mira que lo vimos hace... Bueno, no hace poco Pero... Poseidomon Ah, Poseidomon, sí El Amon de los mares Sí ¿No? Sí, sí, sí Vale, y... Es débil a... A uno que no tengo Vale, pues este Bueno, que tengo pero que no funciona Vale, pues... Lo matamos a un toque Sí Nada A tu casa Sí Te hemos copypasteado una hostia Sí Madre mía Vale Ah, se sigue amándole un amor Bien, exacto Sí Lo hemos conseguido directamente Sí Ya lo teníamos, ¿no? Sí, pero que lo podías formar directamente Sí, sí, sí Totalmente Vale, lo hemos eliminado Cling Ya tiene cara amable Bueno Porque se lo digo Eh, ya está Lo hemos conseguido Hemos devuelto a la normalidad Copipemón Vamos, Monocuma Ay, ya ¿Qué me ha pasado? Copipemón Ay, menos mal Cayo Eh, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Eh, Dragón Mmm O sea Que, claro Sí Copipemón ya es bueno Hemos devuelto a la normalidad Así que, ¿qué hacemos con Bairamón? Y dice Bueno, parece que Tiene algo que ver Con, bueno Parece que va a estar En la avenida Jongen Así que Vamos a No, no sé Dijo que iba a ir para allá Pero seguro que va más lejos No Seguro que no va más lejos De ahí O sea, va Querían Centrarse ahí Y dice Logimón Eh Los que han huido Claro Eran cuatro en total ¿No? Cuatro Bairamón Y dice Sí En la ciudad En alguna parte de la ciudad Han creado campos Mamorras AR Y ahí se esconden Eso es lo que cree él Y dice Vale Pues salgamos de aquí Y busquemos a Bairamón Y a la chica Reconocerá Que somos estupendos Y se enfrentará a nosotros Le daremos una paliza Y subiremos a nivel ¿Por qué? Te lo de directamente La victoria No Verdad Madre mía Se está haciendo largo El rango C ¿No? Sí Sí Muy largo Eran largos Pero no tanto Madre mía Sí, lo de mío Claro, cada vez es más difícil Ya, ya Pero Jo La que está leando la niña Ya ves Pero Ya hemos salido ¿Te aportas tú también? Sí Y dice Dragon Los Bairamón Que han unido Todavía están por aquí Seguro Y dice Bueno Yo Dice que se siente culpable Asume la responsabilidad Por lo que ha pasado Bueno Copipemón y ella Asumen la responsabilidad Por lo que ha pasado Y entonces Bueno Que así lo digas Dice Dragon Copipemón estaba Infectado Y lo hemos Lo acabamos de devolver A la normalidad Y bueno La misión es que Acabemos con Exactamente Claro O sea Ella se va a apartar Porque están los dos ahí Pero bueno Y dice Vale Pues vamos a buscar A los Bairamón Vamos a buscar Los campos AER Sí Entra en el campo AER Y buscar los Bairamón Vale Pues Tal cual Tan sencillo Como meternos en AER Aunque nos va a molestar Los cosigmon Pero bueno Sí Gumimón Gumimón era Gossip era otro Y Uno, dos Tenemos dos Allá abajo Vale Pues nada Vamos a esos dos abajo Sí vamos Hay que ir mazmorra por mazmorra No hay más A ver si mirando la pantalla abajo Continuamente Aquí tenemos Joder Si es que están aquí Plano las puertas Será que sí ¿Eh? Sabes exactamente Cuáles son los de Bairamón Vale Oh Tú eres el que ha creado Una mazmorra R Ah sí Pues me escondo para adentro Adiós Me voy Me piro Pues ahora no No podrás huir Ahora voy detrás de ti Vamos Vamos a la bomba Sigámoslo Oh ¿Quieres desear meterte a caporrer? Pues claro que sí Para eso vamos Venga Pues adelante Bueno chicos A partir de ahora Te aduce del fa Yo ya no hago más Yo me voy a tomar algo Oh vamos Corre Venga vamos Izquierda derecha In Dos Tres Venga vamos Cogemos Raz Venga vuelta Cogemos otro por aquí Vamos Vamos para arriba Tenemos No queremos Vamos huyendo Venga vamos Un Dos Por aquí No Es un partido de fútbol Descanso Izquierda derecha Raz Vamos Reto Izquierda Raz Venga gira Izquierda Derecha No está sincronizado O sea no está desincronizado Vais a decir Está diciendo Izquierda derecha No no es del fa No es que está desincronizado Estoy diciendo cosas aleatorias Sí obviamente No podía ser de otra manera Seguimos recto Pulsamos Seguro que quieres seguir Pues claro Por eso estamos viendo Aquí venga Sí Ahora no vamos a darnos la vuelta Ok Oh es un baremón ¿Qué haremos? Por pegarle Sí ¿Quieres que traduzco? Sigues traduciendo tú Hay un baremón ¿Qué vamos a hacer? Por ponerle tortas Sí exactamente Bairamón no había aparecido Hasta ahora Sí pero no nos habíamos Enfrentado a él Sí una vez ¿Verdad? A mí me sonaba que sí Pero digo A ver si lo estoy confundiendo Con el anime Estoy con Kina Ciegate Con Fakemon Vamos allá Entemon Fakemon Vamos allá Así dura más el combate Enta Fake 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 Entretenimiento falso Pues eso Uranusmon Lo típico O sea El DJ Y lo falso Hace Uranusmon Con mucha lógica ¿No? Sí Pues vamos a ver Si esa lógica Tiene una torta bien dada A ver Tú Campeón Toma Todo entretenimiento Los estáis Vaya Entonces no lo digo Lo digo después Lo de toma entretenimiento Luego ya no vas a hacer Ataca entretenimiento No Ya no voy a hacer entretenimiento Vale Pues están los que mueren De aburrimiento Y luego morir de entretenimiento No Bueno Pero ahora Pues ahora Muere Muere Muerte por videojuego Muerte por videojuego Muy mala Esa es la peor Muerte por videojuego Los videojuegos son muy malos Vale Wow Ya está Pues este me ha muerto Por entretenimiento Y no se pueden duplicar No son inteligentes Se separan Los virus Se separan Se han duplicado cuatro veces Y ya Y con Bimemon Pues Al hizo los cuatro Ya puede seguir duplicando La idea hubiera sido Esos cuatro Otra vez duplicarlos ¿Sabes? Sí Pero no ha pensado Mucho Las matemáticas No De hecho Quedemos aquí Hasta el último momento Claro Pero bueno Oh Me has derrotado Pues bye bye A todos Y tal Vale Pues habrá que buscar a más Que lleguemos Tres Sí Sigamos Palante Estarán en alguna parte De la avenida Yongen Hay que buscarlos Vamos allá 99 Siguiente Palante Ras 99 Ah sí 99 Sí Sí Vale Digo que pocas No 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 Campo AR Mapa Para ir más a cañón Sí Más aún Y Izquierda Derecha Ras Venga Vamos corriendo Derecha Izquierda Ay No pasa nada Para eso está puesto Claro Yo te iba a decir antes Que es raro Porque hemos llegado muy rápido A casa de Cayo Claro Es que luego Nos va a fastidiar Ya está Vuelta y ras ¿Qué ha pasado? Ahí No Que ahora salta Barimons Oh Veo un olor raro Oh Bye 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 Viene el sonido de esa máquina Espenadora ¿Será que ahí está un virus Venga Pues vamos a entrar Venga ¿Quieres entrar en el campo AR? Pues claro No ves que hemos dicho Que hay un bye 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 Pues venga Bye que nos vamos Bye bye que nos vamos Madre mía Entramos Izquierda Derecha Arras Arriba Bajo Derecha Izquierda Se retiza el juego Subimos para arriba Venga Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Objeto Objeto Corremos Objeto Que es un A Tele No Tele A ver Como te lo explico Tele Soy Adesmon ¿Vale? Encantado Este de aquí atrás Es Ojillamon Me da un 50% de ataque A tipo videojuegos Tu eres entretenimiento Eres débil a videojuegos Sabes lo que te ocurrirá Si te doyé con esto ¿No? Además es la caja tonta Mira Ay que me he equivocado Me he equivocado Y te voy a hacer más cupita A menos No Bueno pues no se si le matare Por eso Alá No le había dado al videojuego Se me ha ido de ir el dedo Dogamon ¿Por qué Dogamon? No lo sé Es Telemon Dogamon Yo creo A ver ¿Qué significa Nikoniko Doga? Ah Por el Doga Pues no lo sé ¿Sabes? Nikoniko sí Es un reír Nikoniko Doga Es el canal de YouTube japonés El YouTube japonés El YouTube japonés Entonces claro Yo creo que viene del Doga Es como si Animación Sí Película Vídeo Imagen en movimiento Aquí se llamará Ah claro Doga Al ver los canjes Ya lo sé Aquí se llamará Tuvemon Entonces todos sabíamos que Ah es que Tuvemon Es una gracia de YouTube Pues allí se llama De Nikoniko Doga Dogamon supongo Pero porque Nikoniko Doga Viene de Doga Que es la animación Yo creo que Ahí está el juego de palabras O sea De Nikoniko Doga Sale Dogamon Y de YouTube Tenía que ser Tuvemon O sea Occidentalmente Ese Amon Tenemos que traducirlo Como Tuvemon Y yo creo que todos Piden la gracia Ah es Tuvemon De YouTube Exacto Porque Yoemon Queda muy malo ¿Qué te lo iba a decir? No Bueno Traductor Vamos ¿Quieres avanzar? Pues sí Estamos aquí Un Bairmon Oh mira Un Bairmon ¿Qué hacemos? Hola soy Bairmon Me has encontrado Que pena Oh me has encontrado Muy bien Ya vamos dos Venga Ya tenemos la parejita Madre mía Bye 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 Pues mira Este y este Es un 5% de ataque De videojuegos Ahora si ¿no? Ya pero ahora No sé por qué Si no voy a hacer Un ataque de videojuegos Pero bueno Soy Adesmon Y este es Ojiamon Este no sé Es el que me acompaña un lemón. No lo más inteligente, ¿sabes? No. Tener de compañía un lemón. Sí, porque lo usas de señuelo. Sí, ¿no? Sí. Sí, señuelo. A ver, bye. Vamos a bye, 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 bye. Bye, bye. A ver, se pum. No, lo matos. No, no, hostia. Vengo a hacerlo mejor. Sí, sí. Podría, a ver, podría matarlo de no, hostia, si me pusiera mi mamón detrás. Oh, me ha infectado. Ah, no, no me ha infectado. Pues, qué raro. Quería que me había hecho algo. ¿Qué me hace? O sea, Kusimon me está haciendo. Que no me importa. Duplica el daño 1,5. Pues... Y algo más que no me ha tenido. Pues, vale, que duplique lo que quiera. Ah, torta que va. Torta, creo. No, no sé ni ya. Yo pulso todo, así que sea lo que yo quiera. No sé, bueno. Mira cuánto, vale, suficiente. Hay que hacerlo, pero es un poco pesado ir aquí. Y ahora buscamos a uno. Ah, por eso me estoy inventando los... Sí, sí, no. A ver, yo grabé la demo solo, ¿sabes? Algo tenía que hacer. Ya, qué peligro. Me he inventado los textos, como ahora. Me siento medio culpable. Irresponsable. Ya, la verdad es que sí. Es que fue una época de que estaba solo. Es decir, no estábamos juntos. Y tenía que... Sí, eso llamado vacaciones. Vacaciones, donde nos separamos un poco. Sí. Y nada. ¿Un mensaje? Sí. Oh, has derrotado a dos. Muy bien, eh. Creo que los siguientes están subiendo a la calle. ¿Puedes ir a subir a la calle donde está el resto de los cuatro? Muy bien, pues subimos a la calle. Venga, tíos, a tu casa. Venga, adiós. Bye. Pues venga. Lo que ha dicho. Es lo que ha dicho. A ver, hay uno que está huyendo. Que se encuentra en algún lugar de la avenida. Ya ves tú qué descubrimiento, ¿no? Gracias. Voy a infectar la avenida Jogen. Creo que está en la avenida. A ver, chivame. Mapa. Ahí está. Ese es el nuevo. Pues ala. Vale, pues vamos por abajo. Cabemos se fue de por aquí. Seguimos todo recto, todo recto, todo recto, todo recto, todo recto, todo recto, todo recto. RAS, izquierda, derecha, RAS. Y aquí. Ahí está nuestra amiga. Me guste. Sí. Ah, no, en Sbairamon. Ah. Oh, en Sbairamon. No te habíamos esperado. Nadie nos había dicho que estabas aquí. Son todos iguales, ¿no? Como hablábamos de que los Bairamon hace un montón hablábamos que eran distintos en el anime. Me hace gracia lo lento que entras. Como vamos a entrar lentamente, ¿sabes? Para que veas exactamente a qué rongo entras, ¿sabes? O sea, que te desviste. Sí, sí, no sé qué. Y te metas debajo de un coche a buscarme. Una mazmorra coche. Sí, sí. El GPS del coche. Bueno, Cayo es capaz de perderse dentro de un coche, ¿no? Ay, madre mía. Dentro. Eh... No sé si me he saltado el objeto. Bueno, da igual. ¿Para mí me da un chip de actualización? Pues sí. ¿Aquí arriba hay algo? No, pues no me salto el objeto. Dale, por aquí un objetito, un chip de actualización que, no sé, les voy a dar de comer chip de actualización después fuera de cámaras o yo qué sé, porque no me sirven de nada. O los donas. Para los necesitados de chip. Ya está, ¿no? Ya hemos hecho toda mazmorra. En serio, ¿se pierde en esta mazmorra? Mucho tiempo. No, que se pierde, Cayo en esta mazmorra, pero sí, sí, rectos. Ya, creo que ni yo me perdería. Vale. Oh, un Bairamon, que ni esperado. Ahí va, ¿verdad? Ahí va, es verdad. Sal ojimón. ¿Ya? Venga, va. Un, dos, tres. Oh, me has encontrado. Bien, pues vamos a pegarte. Madre mía. Pero a estos Bairamon no los desinfectamos, sino que los eliminamos, ¿no? A lo que haremos. Vale. Vamos a hacer el ataque bestia, venga. Si sale mal, sale mal. Vale. A ver. Así que este ataque puede fallar. O sea, Damiamon recuerda lo que hacía, era subir el ataque mucho, pero bajarte la precisión. Pero como siempre hacíamos ataques que no fallaban, pues era la gracia. Pero ahora sí que voy a hacer un ataque que falle. O sea, que tiene... Sí, sí. Que puede fallar. Vamos. Venga, va. Así que, o lo matamos, o es horrible. Ah. Pues ha fallado. Él no va a hacer... ¿Coins? Sí, presupuesto, cálculo, no sé. Sí, sí. Como el kakebo. Es eso lo que nos ha hecho. Kakebo, sí, sí. Pues nada, ataque videojuego. No ha servido el ataque en tu cimiento, pues videojuegos. A ver, ¿te gusta más este ataque? Falló. ¿En serio? ¿En serio? Está grabado. Es que Damemon, si no es la estrategia de nunca fallar... Ya, ya. ¿Sabes? O sea, como me la ponía en la... ¡Me ha dormido! ¡Hacer a los ojitos! ¿Sí? Como en cierto juego. Sí. Pues... Bueno, antes no cerraban en cierto juego. No sé, ¿este? Ya no sé qué hacer, ya... ¿Se ha despertado? Opa. Creo que se ha despertado. Se ha despertado. Joder, que rápido. No la dura en cierto juego. No la dura en mi turno. No. ¿En serio? Nota mental. No ponerme a Damemon, si no es con la estrategia de... Porque lo llamas Damemon, si es a Desmon, ¿no? No, Damemon de atrás. Ah, de atrás, perdón. Sí, que te baja la... Sí, sí, sí. La precisión. El que me está puteando es el de atrás. Pues mira, ¿sabes qué te voy a hacer? Ahora, el siguiente ataque te vas a venir pata abajo. Ojo, ¿eh? Ese. Madre mía. Así, con capito y todo de colines, así que tiene más... Más eficidad, todo. ¿Y ahora qué? El siguiente ataque va a ser divertido. Y pico, ¿no? Vale. Sí, pero si no me duermo. Venga ya. Me gusta hacerme dormir. Vale, pues... Venga, sí, venga, hacer ataque más... Pues tiene que puedas hacer el juego. Ahora, sí, esta vez acierta. No, no acepto ni uno. Esta vez sí me quedo dormido. El especial de Virusmon. Bye, 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 bye. Me tiro un pedo. Bueno, no es mal que nos infecta. De verdad, digo. Ah, no nos infecta porque te hemos estado alteado a dormir. Ah, qué grande. Ahora, es una putada para él. Sí. Yo que sé, venga, vuelve a hacer el ataque bestia. A ver si eres capaz de matarlo en una torta. Se ha despertado ya. O sea, el pobre Logimon no lucha nunca. Eh... Si es que llega tarde, Logimon. Sí. ¿Ha llegado tarde? Sí, ya que sí. Bien hecho. ¡Nani! ¡Apegata ahí! Yo me voy. Bueno, creo que con 10.000 va bien, ¿no? Sí, tiramos. Como se nota a Menmon que sube el ataque. Ala, el HP ha llegado a cero, sí. Creo que si se hubieran puesto todos en línea, con 10.000 hubiera llegado para todos. En fila y todo, sí, sí, sí. Lástima. Vale, pues 80 de Variousmon. Estamos haciendo con Variousmon para toda la temporada. Y... Oh, te hemos derrotado. Oh, me habéis derrotado. Me voy. Ah, no. Ah. ¿Me lo invento? Oh, Dragons. Es ese Variousmon que estaba persiguiendo. Lo que pasa es que, claro, al perseguirlo me he perdido. Esa sella... Vale, hemos acabado con todas las copias. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar original. ¿Dónde está original? Copipomón. Oh, yo puedo seguirlos. Venga. No sé, venga. Ya he traducido un poco. Que no puedo inventarme tanto. Dice que por mi... Dice... Bairamo... Eh, Copipemón. Que por su culpa se han duplicado, ¿no? Que, claro, pero que el error que él cometió, que se cometió por su... El fallo que se cometió por su culpa, que ya se ha arreglado y que se alegra mucho. Y dice, bueno, sí, parece que de alguna manera se ha arreglado. Y dice, dragón, sin embargo... Falta uno. Claro. Me he... Claro. Me hace... Hay cuatro... Bueno, lo destruimos tres, lo dejamos tal y como estaba. Y no vamos a por el cuarto. Exacto. Has probado de mirar todo si ya acabamos con el problema completamente. Sí. Y dice que... Que... Bueno, que le preocupa y que... Esto trabaja en España. Esto de... Hay cuatro que matamos a tres y el último lo dejamos para pasar. Pero lo vamos para mañana. Para mañana. Así cobramos dos días. Bueno, me distrae. Dice, bueno, que... Que se alegra de que el virus no se haya infectado, no se haya extendido más. Cayo no dice nada. Y dice, ¿qué te pasa, Cayo? Y esto... Bueno... Gracias por salvar a Copipema. Oh, nos ha dicho gracias. Dices, ¿qué, Cayo? ¿Qué has dicho? Gracias. He dicho. Venga ya. No te hagas. Toma. Dice, que reciba el qué. ¿No? Porque dices, recibelo. Tómalo. Y dice, la batalla de ranking. De rango. Realmente no me importa. O sea, me da igual. Pero has salvado... Tú me das igual, no me gustas. Pero has salvado a Copipema. Y dice, bien, ahora puedo hacer la batalla de rango C. En medio de una invasión de virus. No, ya solo es uno. ¿Verdad? Ya podemos dormir tranquilos. Solo un virus. Exacto. Y dice, a lo mejor es que se ha huido y ya está. No. Hemos matado a tres y falta el original. Pero, pues se ha ido. ¿El? Se ha ido. El original se ha ido, claro. Pero a lo mejor lo podemos encontrar. Bueno, dice, en todo caso, primero salgamos de aquí y luchemos fuera. Claro, claro. Y se vale, entendido. O sea, hay un virus y nos vamos a luchar. No, no. Es que me hace gracia que como... Copipemón ha duplicado a cuatro. Pues nada, matamos a tres, dejamos al uno y como... Al original. Ese ya no nos gusta. Ese no nos corresponde a nosotros. Exacto. Eso que se encargue lo de rango S. Ah, o S. Sí. Bueno, pues dice... Le ha dicho Dragon que finalmente ha llegado el momento de la batalla contra Kaiyo. La maestra en el rango C. Así que vamos allá. Cogemos el spam. ¿Vale? O sea... Hay cuatro virus. Matamos a Trix. Ya está, ya está, ya está. Al último, no sé que no, que se acabe Se extinga No sé, como, hay problema de virus ¿Y qué tal si nos dedicamos a matar a todos? ¿Y ahora aquí en medio? Sí, sí, aquí ¿Está lista para la batalla de Rango? Oh, mira, M. Simón Sí No, va a cambiar, o sea, voy a... Me vas a decir sin gustar Bien, lo has conseguido, bien, ok, ok Venga Vamos adelante Espera, espera, se está... Dragón se está... Corrompiendo, ¿no? Sí, se está corrompiendo Entonces dice, venga, empecemos ya, hice Y se va... Se va... Está... Sí, exacto Dice, bueno, pues empecemos Espera, espera un momento La señal no es buena No, no es, claro, no es un poco raro lo que está diciendo M. Simón Dice, eh, así Yo, la verdad, ¿qué pasa? Que hay mala conexión Espera Y esto, un poco, espera, conecto, dragón Exacto Eh, ¿qué pasa? Parece ser que no le oímos bien Claro, parece que sí, que hay algo raro Que solo casi lo único que entiendo es mi nombre de lo que dice Dice, dragón Vaca, tonto Y dice, oye, oye, no me llames tonto Porque solo se ve tonto Sí Y dice, vale, creo que no te puedo escuchar Pero tampoco tienes que decirme eso, ¿eh, Simón? Dice, eh, eh, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Parece que ya se ha reforzado la conexión Y dice, sí, sí, bueno, pues entonces parece que ya está todo bien Dice, gupto Entonces Comencemos la batalla de rango C Y si ganas esta batalla, adivina qué pasa Pasas al rango B Subes Así que, ¿estás preparado? Oh, yeah Ok Estoy preparado Eh, sí Venga, Simón Encárgate Bien, pues entonces Encárgate y siéntate y vete al banquillo Entonces empezamos Batalla de rango C El aspirante es dragón Sí No Pienso ganar Pienso ganar Y la oponente es la maestra del rango C, Cayo Y dice, te mostraré mi verdadera fuerza Que ha permitido que se infecte Ajá Y dice, comienza la batalla Y lo de las interferencias se queda ahí, ¿tú crees? Pasa algo más, ¿no? No sé, luego cuando volvamos o... Claro, va a ir un montón de pasaco Vale ¿Qué podemos usar? Ah, tú, no sé Chétate a gusto Vale, el amor más fuerte Que vamos a sacar Entonces, ¿chan, ¿quién será? El amor más fuerte que podemos sacar ¿Adesmon? Ah Poseidomon es el más fuerte Ah, bueno, vale Es mi favorita Creo que el siguiente Amon God que voy a hacer Va a ser Poseidomon Porque es el Amon más fuerte de todo el juego O sea, luego está el más veloz El más... El más defensivo Pero el más fuerte Poseidomon Por encima de Adesmon Y... Y... Pero Adesmon es tu perrete Ya, pero... No sé ¡Oh! Ah Con Kavemon Y Abgatai Nosotros hemos ido para Abgatai de God ¿Cómo te lo digo? Sí Es inútil ¿Cómo te digo que nos hemos pasado nosotros? ¡Ah! ¡Hala! ¿No sabía que era la Abgatai de esos dos? Pues mira, ya lo sabes Vale A ver, ¿cómo te lo digo? Vale, conversación Yo no soy como los demás maestros de rango Así que ya verás que no me podrás superar Porque tus ataques, vuestros ataques No me van a hacer nada Aunque me den No sufriré daño Y terminarás agotándote Vale, me sé la estrategia Sí Y bueno, aunque realmente no tengo ningún interés en ti Te haré ver cómo Madre mía Te haré ver Te demostraré la derrota Y te haré volver a casa Con el rabo entre las piernas Vale El ataque que voy a hacer Justamente Una de las heredas de Copipemón No No, no es Sebumón La habilidad Bueno, pronto lo veremos Primero lo que vamos a hacer es ¿Esto qué hace? Durante este turno El ataque del oponente No tendrá efecto Ah, no El ataque especial El ataque especial Perdón Vale, o sea, este defensivo Perdón, perdón, perdón O sea, cuando tengamos la garra de auge Veamos que no va a hacer un ataque especial Sí Lo hacemos Lo hacemos, vale Interesante Vale, primer ataque Siguiente Esa era su estrategia, ¿no? Maravillosa Vegasumón Hace mucho que no lo veía La aplicación de De la Vegas Vive las Vegas Vale Para Vegas Yo tengo preparado Una torta A ver qué tal se siente esto Poseidumón Mejor ataque Mejor Ammon Toma Siguiente Pues hala Esto no se puede llamar Con Feremon Con Feremon Ah ¿Cómo? Con Sarumón Con Sarumón ¿De qué es la aplicación? No me acuerdo Bueno, es de eso que está en Sí, sí Es la aplicación de estadísticas Ah, puede ser Con Sarumón No veo Bueno, la cuestión es que Le vamos a poner una torta y punto Curiosidad pura Ataque God Le vamos a usar ataque God Y A... No, no, a su casa no A su casa no La vamos a dejar atacar Eso Eso y le dejamos, ¿no? Sí Chicos Mantened la vista Seros Porque se hace el fina Una torta Monumental Una torta divina Oh my God Muy buena la estrategia De Cayo Sí, sí, sí Nos ha mantenido a raya En todo momento Torairento For Muy buena la estrategia De Cayo Muy buena Muy buena Muy buena No la hemos visto venir No Creo que es que No la hemos dejado Ni siquiera desplegarla, ¿no? No, no sé No, no, porque mi estrategia Tus ataques no me dan nada Vale Tienen puntos de mi humor Sí Y la barra no sube Y la barra de experiencia O sea, esa ya Nos hemos dado Que nunca más va a subir Con la barra de progreso De Windows, ¿no? Que se queda ahí Exacto Bien, yeah Has ganado Eres el mejor Dragon Sube de nivel Que cuesta que sí Yo estoy traduciendo ¿Me estoy inventando? Sí, sube de nivel Que ha sido una batalla genial Muchas gracias Por esa batalla tan genial Y bien Lo hemos conseguido Dice Dragon Y bueno Que bien Dragon Yo también estoy muy contento Y ya No puede ser ¿Eh? Y entonces dice que Que tiene que haber un error Ojo, esta es una tramposa, ¿eh? Es imposible que yo haya perdido Y dice Bueno, aunque digas eso Hay gente por encima de ti, ¿no? Ya Y dice Bueno Vaya Es posible que Es lo que habría dicho Mi yo Mi actual Mi yo de ahora Pero Esta vez Sí que Reconozco Que he perdido Limpiamente Y que Bueno, claro Sí, claro Antiguamente hubiera dicho Que soy un trapo superara Como hemos hablado con Pimón Nos reconoce como Verdad Y dice Esta vez Sin embargo Solo esta vez O sea Es una ocasión especial Y que ha sido Te cedo Una victoria especial Y entonces Dice Logimón Bueno, veo que Eso no es nada sincero Te voy a ser sincera Sí Y entonces dice Ya Bueno Yo ya me voy Vuala Puerta A casa Y ya Por cierto Una cosa más Que se me había olvidado Decirte ¿Qué? ¿Qué es? ¿Te has olvidado Decirnos algo? Dice Esto Bueno Gracias por salvar A Copipemón Dice Vale Pues ya está Y bueno Y ya está Además Gracias también Por salvarme En las mazmorras Ares Del colegio Y ya está Ya está O sea Cuando se extravió Por fin nos da la gracia Por ello O sea Ya por fin Es una persona Agradecida Sí Y dice Bueno Veo que Ahora sí que ha sido Sincera Cayo Nos llama aquí Nuestro amigo M.Simon Yeah Bravo Ha subido al rango B Controversión Al rango B Solo puedo hacerlo yo Ya Bueno Pues ahora Cuando quieras continuar ¿No? ¿Quieres continuar? Ven a la A la A la ciber arena Y bueno Dragon O sea que ahora Tocan batallas Del rango B Que bien Nos conectaremos A batallas Del rango B Y dice Sí Rápido Tengo que alcanzar Enseguida A Naoto Y bueno Vamos a la ciber arena Pero recibimos un email ¿Qué será? Vamos un poco acelerados ¿No? Eh bien Es que acabaría el capítulo Ah Vale Llaman a la plitok ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y dice Pero suena misteriosa Sí Dice Eh Hasta aquí O sea Hasta ahora O bueno En lo que has llegado Te has acercado A Naoto Ajá Eh Pero O sea No Hasta aquí llegas O sea No te acerques más A Naoto Porque si Si no te olvidas Si no cejas en tu empeño De Alcanzarlo Exacto Cezas en tu empeño De alcanzarlo Eh Te pasará algo Pasará algo temible Terrible Bueno Y No Y dice Y eso empezará pronto Ya está empezando De hecho Dice Enseguida estará empezando Y dice Y este mensaje Eh Bueno Parece que el remitente Está oculto Así que no sé Que puede ser Pues nada Vale ¡No! ¡Hala! Sí Recuerda que has reunido Las piezas de Bayramon Sí Tal y como dije Eh Vamos a O sea Tal y como os dije Vamos a capturar Al último Bayramon Pero Cogerlo O sea O sea Ahí Atraparlo Sí Vamos a capturarlo Y dice Dice Es una copia Así que Seguramente Haz la copia Seguramente Sea más débil Que el original Uy Oye Dice No, no Ya es suficiente Con esto Ya Puedo pasar Al siguiente Paso De mi plan Paso Pasar al siguiente paso Perdón Sí Pasar a la siguiente etapa A siguiente fase A siguiente fase De mi plan maestro Y ya podemos dejar por aquí el capítulo Oye Es malo Oye Es malo No lo sabía No lo sabíamos No No, no lo sabíamos Sí Bueno, vale Pues si me decían Dejamos por aquí el capítulo Ha sido Un capítulo más o menos Intenso Simplemente Ya hemos por fin Somos rango B Sí Solo hemos tenido que derrotar A tres Bayramon El cuatro lo dejamos Para mañana Así que En el próximo capítulo Más y mejor Hasta el próximo Adiós Más y mejor 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 Más y mejor